y una vez más bienvenidos mi nombre es david flores y para el día de hoy lo que vamos a hacer es un montaje ya que hace rato pues que no he hecho ningún tipo de montaje entonces pude hacer uno ahorita como estoy volvado jugando contra con mi celular entonces decidí hacer un montaje de este juego que es tan popular es un clásico así que la idea con este vídeo es regalarles a ustedes a diez suscriptores de ustedes que les guste que sean fanáticos de contra pues puedes regalar esta imagen de un cuadro tríptico recuerden que solamente es a los diez primeros que lo que tienen que hacer simplemente comentar este vídeo que lo que cuál es como el efecto que más te gustó que llamó harto la atención este montaje así que a los diez primeros que comenten este vídeo les voy a enviar la imagen eso es lo único que tienen que hacer entonces espero que les guste y comencemos con este para los que son nuevos y hasta ahora en mis vídeos el programa que utilice es photoshop cs6 bueno aquí ya tengo todas las imágenes ya organizadas lista las que voy a usar simplemente tengo que modificarlas de punto lo que es el tamaño si se prestan para mejorar la calidad para cuando se la manden a imprimir pues sea una imagen de mucha mejor calidad entonces aquí lo que voy a hacer simplemente es aumentar el tamaño de la imagen con la que vamos a trabajar como base bueno aquí también tengo como les había dicho tengo todas estas imágenes en formato png pues para no complicarme tanto de estar borrando algo entonces es muy importante que tengan como les he dicho en este tipo de formato para que puedan realizar todos estos diseños sin tantos inconvenientes bueno acá vamos a colocar este efecto esta nube como para darle más llenar más lo que es la parte del fondo pero sin embargo pues no va a quedar ahí recuerden que nosotros simplemente vamos colocando imágenes y después vamos armando lo que realmente es rompecambresas vamos mirando que realmente que nos gusta y que no y para los que aún se preguntan dónde descargo estas imágenes pues las descargo directamente de google pues realmente no es muy fácil encontrarlas y da bastante tiempo porque veces encontramos imágenes vemos estas imágenes y no están en el formato png así que tengan mucha paciencia cuando estén buscando efectos imágenes en formato png bueno y como pudieron ver me tocó correr la nube porque pues ya no va a ir ahí voy a poner como esta explosión más bien que queda mucho mejor queda como más entrada bueno ahora vamos con los personajes en este caso voy a utilizar a ven ya que es uno de mis personajes como más favoritos por ser tan clásico en ese tiempo hay muchos jugadores más pero que más me gusta como les digo por lo clásico conserva lo clásico me quedo con él también empecé a colocar a vil pero tapaba mucho el fondo y por eso decidí dejar un solo personaje y enfocarme más como en él y en los efectos para el fondo y le voy a poner este otro efecto para ponerlo en el logo de contra para que se vea más distinto se vea como más cool no sé siento que se va a ver mejor va a resaltar más este es uno de los efectos que más me gusta no sé por qué pero utilizado bastante simplemente pronto y lo he modificado cambiándole de color pero lo he usado bastante si ustedes ven mis diseños lo he utilizado bastante aquí simplemente lo que estoy haciendo es aumentándole más el tamaño no se va a ya tengo como groneadamente las medidas hasta qué tanto me puedo exceder para aumentar una imagen por eso es muy importante nosotros que trabajemos con imágenes de muy buena calidad para nosotros poder jugar con ellas qué más le vamos a poner bueno utilizar este otro efecto de humo de explosión no sé qué es lo que es infinitivamente pero la voy a utilizar para colocársela a la explosión ya que son como imágenes muy similares entonces como para darle un poquito más de profundidad para nosotros poderle dar como ese realismo también voy a utilizar lo que es el efecto de gucú de energía no es que me lo esté inventando así salen en el juego así que les voy a mostrar un pedacito así que si no lo han jugado se los recomiendo está genial pero sigamos con nuestro diseño porque aún no lo he terminado bueno así que voy a utilizar este efecto y realmente quise cambiarle ponerle el color que tenía en el juego pero si va a ver como muy amarillo como van a ver entonces así que realmente pues decidí mejor dejárselo así entonces por eso se lo deje como más neutral ahora lo que voy a hacer es darle un poco de profundidad al personaje les puede volver a pasar la misma imagen y simplemente lo que hago es ponerla totalmente oscura para poderle crear ese efecto en el fondo ahora simplemente lo que hago es seleccionarla y pasarla detrás de la otra imagen ahora lo que hago es simplemente desenfocarla un poco para que quede más como si fuera una sombra me falta ponerle mi logo y otro detallito más y este es el resultado pues también aproveche para hacer este otro este está ya en mi página de facebook si les gustó para que le puedan descargar y bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado este clásico de contra realmente como les he dicho me encantan los juegos clásicos que los estén ahorita actualizando me parece muy chévere ya pues que nos hace recordar mucho nuestra infancia así que si tú eres fanático de contra pues entonces que esperas para estar entre los 10 primeros para poder enviar la imagen entonces recuerden que lo que tienen que hacer es enviarme su correo en mi página de facebook de montatú para yo poderles enviar la imagen la imagen la imagen